Hola, hola, ¿qué tal? Estamos aquí en primera persona en Rocket League y vamos a probar el nuevo modo que es Balón de Playa, dura tres días, bueno, dura más días, pero pues ya apenas me enteré, faltando tres días, estamos en modo dos contra dos, entonces vamos a probarlo, vamos a ver qué tal nos va y vamos a ver si logramos ganar algunos partidos, vamos a darle, ya saben que me pueden agregar para jugar juntos si quieren y vamos a iniciar esta partida, por fin entramos en una partida que empieza desde cero, vamos a darle, este campo me gusta bastante, aunque creo que en los modos normales sin el evento creo que no se puede jugar un competitivo acá, creo, creo, no estoy seguro, uff, creo que el rebote, ay, no, ¿vieron el efecto que hizo? creo que el rebote es mucho menor con esta pelota o mucho mayor, no sé, pero se nota un poco la diferencia y por ejemplo, ahí acabamos de ver ese efecto que normalmente hacen las pelotas de playa, de verdad, vamos a darle, esto no fue culpa tuya, fue culpa mía, ¿por qué me lo comí? ah, estoy, no, estoy muy frío todavía, perdónenme, ah, que me dejó solo, y me colocaron a un bot, ok, vamos a darle, mando el bot, ok, vamos, vamos, que tampoco me acostumbro, uff, como el rebote de la pelota, uff, buena, 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 vamos, pase, no, vámonos, ahí no tenía turbo, vamos, 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 vámonos, vámonos, punto, bien, 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 vamos, 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 que podemos, nos faltan dos para igualar, uff, rebota bastante, ojo que nos enredamos, vámonos, cuidado, rebota la pelota de playa, ah, ay, no, cuidado, 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 vámonos, contra golpe, ahhhh, no, 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 oh, we all, como me voy a comer eso, buena, ¿Cómo vamos a comer ese tiro? Estaba seguro que iba para adentro Muy buen disparo Vamos a remontar Vamos muchachos Rebota Lo veo por allá Vámonos Vamos, vamos, cuidado Ojo que lo engancho Muy buena Eso fue demasiado, demasiado alto Si se nota gran diferencia con la pelota normal Ay No le alcanzo a coger Vamos Buena Ay no, malísima mía Dale Vamos, vamos, que nos falta un gol Ah We out Vamos 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 Cogemos turbo por acá Vamos No entra, no entra Centro Ay, ahí era Casi, casi, casi notamos Vamos Ya estamos Ya estamos De noche Centro A ver si es muy, 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 muy tarde Vamos Vamos No la tapa ahí No la tapa ahí Ujo Se sube muy rápido Cuidado Ahí viene bajando Buen tiro Buen tiro Muy buena, muy buena Vamos Allá atrás se ve la montaña rusa, ¿no? Interesante Muy buen disparo Buena No fue mi intención No No señor Cuidado Ay Ay que la meto Ay, cuidado Tuya Uff Vámonos Casi Vámonos Acá esperando el tiro La tapa Vámonos Vámonos Cogamos turbo Vamos muchachos Ay, no le alcancé a pegar Uff Eso es un centro Auxilio Ahí vienen No Vámonos Cuidado ¿Tú ya? ¿Tú ya? Buena 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 Buen disparo Estamos concentrados ya Uff Cuidado Bueno Bueno Ganamos 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 Buena 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 Partida Espero les haya gustado Ya saben que se pueden suscribir acá abajo Para recibir todos los videos que voy subiendo diariamente Pueden dejar sus comentarios acá abajo Los estaré respondiendo Y nos veríamos hasta el próximo video Y Chao 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 Chao